Papi, tienes razón en algo. Todo el mundo puede decir lo que quiera y todo el mundo puede explotar su personalidad aquí. Pero así como tú la explotas y dices lo que se te da la gana, también tienes que saber que hay consecuencias de lo que tú dices. Que a no todo el mundo le va a quedar bien. Entonces, si lanzas tu comentario venenoso, también aceptas réplicas y aprende a escuchar. Porque quedarse callado no quiere decir escuchar. Entonces, ¿qué es? Te tengo que explicar eso. Explícame, maestro. ¿Sabes lo que es aprender a escuchar? Ser empático con la otra persona, analizar lo que te está diciendo y de pronto aceptar que estás equivocado y que la otra persona puede tener razón. Pero te siento que estás ofendido y todavía relájate. Estoy relajado, papi. Pero baja la máscara. De verdad, baja la máscara. A ver, y ahora vamos a ver la percepción de los que están afuera. O sea, yo no tengo conflicto con que ustedes hablen así. Ese no es mi problema. O sea, pueden discutir las cosas. Y como lo acaba de decir, si no me quieres, si no me quieres volver a hablar, está bien. Lo que yo estoy discutiendo aquí es no podemos llegar a lo que llegaron ahora. A ver, Hernán. A ver. Todos lo han notado que yo soy alguien súper que neutro, no soy ningún peleón, no soy nada. Efectivamente, cuando lo veía a Logan y a Caballero ponerse casi que en una riña, yo jamás te puse duro la mano en el pecho porque lo que menos soy es mentiroso. Lo que hice fue esto. Ya, sepárense. Tú, como estabas con los humos alzados, cogiste y me tocaste y me diste duro. Y yo vuelvo y lo repito. Podré ser patuchito, podré ser lo que sea. Soy muy tranquilo. Pero algo que yo no dejo es que me falten el respeto. Y tú me lo faltaste. ¿Por qué? Porque yo te respeto a ti. ¿Por qué tú me tienes que faltar el respeto a mí? Tampoco soy ningún caído de la maca para dejarme mangotear. Porque ni mi mamá ni mi papá me han puesto un dedo encima para que tú, José Caballero, me vengas a poner un dedo encima de mí. Y eso no te lo voy a permitir, brother. Así siendo bien claros. Y no es porque me caigas mal ni nada. No, yo actúo así porque me pusiste la mano encima. Ya eso a mí no me gusta. Porque así como soy tranquilo, brother, y lo voy a decir, hínchame las p... y voy a ser una fiera. Lamentablemente. Gustavo, alguien dijo aquí que todo había empezado desde ayer. ¿Qué fue lo que pasó ayer que ya ahora explotó? Creo que está habiendo bastantes diferencias. ¿Qué es lo normal? Llevamos un par de semanitas, un poco más, y empezamos a molestarnos con lo que cada uno es. Y es normal. Y tenemos que convivir de la misma manera. Ahora, si pasó algo en particular ayer, al menos mi persona, lo desconoce. No sé qué sucedió. ¿Alguien sabe qué pasó ayer? ¿Qué fue lo que desató todo esto? No, pues yo les di mi punto de vista de ayer y cómo me siento yo. Que fui al gimnasio con ellos, por ejemplo. Se fueron todos ellos en grupo. Me dijeron, vámonos a la casa para comer porque íbamos a ir a pasear a la mezquita azul. Dije, yo me quedo haciendo 40 minutos de cardio. Cuando bajo, me los encuentro a ellos en el café. Me senté también con ellos y les dije, no, ¿qué me recomiendan? Me van a comer por aquí. Me recomendaron un lugar que es muy bueno, por cierto. Fui a comer y yo sentado solo me quedé pensando, me sentí como en el espalda de la pared porque dije, en este momento yo, Emanuel, siento que hay dos bandos y yo como el nuevo me sentí como de, estuve en la mañana con un grupo y ahora con otro grupo y siento que hay ya dos grupos armados y pues yo me siento solo porque estaba yo comiendo solo, chateando con la gente de México y fue como, chale, me siento solo. Sentí incómodo, y hoy llego y pasa todo esto y es como de, pues ahora sí, con más razón. Yo siento que eso de mi caso fue lo que pasó ayer, no me acuerdo quién lo comentó porque estaba tan alzada la energía hace rato que no me acuerdo de quién salió el, ayer, algo pasó ayer, es lo que dijeron, pero no me acuerdo quién fue y ese es mi punto de vista y se los externé. O sea, que sientes que hay dos bandos y que de alguna manera los están haciendo que escojan para qué bando van o no pertenecen a ninguno. No, no, yo el culpable de la palabra bando sí fui yo porque yo se los dije hace rato pero yo se los dije es mi punto de vista, es lo que yo sentí desde mi punto de vista, Manuel, a lo mejor no existe ningún bando y espero que no haya que seamos solo un bando. A ver, ¿quiénes son los bandos? ¿Quiénes estaban en un lado y quiénes son los que estaban en el otro? No, pues por ejemplo con los que entrené en la mañana que son ellos y cuando bajé y me encontré en el café con ellos que me senté con ellos también a practicar. exactamente como están sentados. Efectivamente y yo solo aquí, efectivamente así. Pero es que yo entreno con ellos y yo entreno con ellos y yo estoy con todo el mundo entonces yo por eso yo no siento yo no me siento en un bando porque es como que cuando me empecé a pasar con Luis me, ah, que son marido y mujer entonces me estoy pasando me paso el momento con ellos ah, y estás en el bando de ellos me paso con ellos ah, no, pero no estabas allá entonces ¿por qué? ¿por qué hay que pensar así? Entonces no puedo ser amigo de todo el mundo. Digo, ese soy yo, ese es mi tipo de convivencia. Yo no puedo estar todo el tiempo con ustedes y sentir que no me estoy pasando con ellos y viceversa. Ni ver que Luis está solo y que nadie se pasa con... Yo, ese soy yo. Y ese soy yo aquí y afuera. No, está bien. Igual no considero que haya bandos porque sí me llamó mucho la atención un comentario que dijo Manuel que tal vez fue de manera impulsiva o indirecta. Estuvo bien que me lo dijeras de no, no había sentido yo. Sí, porque, o sea, digo que ellos tres estaban en contra de Asaf y yo, que bando, que no estoy en ningún bando ni nada, considero que puede haber más empatía con algunas personas que con otras o que tal vez por costumbres de vida nosotros vamos a entrenar, tal vez no, otro quiere turistear y nos separamos y hay veces que nos unimos. La vez pasada turisteé con ellos. Entonces, como que no es que hay un bando en particular, pero tampoco es que se están armando cosas para decir vamos a caerle a tal o vamos a caerle al otro. Si está pasando, pues yo solo digo que no lo hagan. Acá a todos les da miedo aceptar que estamos con diferentes personalidades y culturas y que eso que él hace es porque así es él y todos quieren aprovechar el hecho de que a él no le da miedo discutir con alguien para quedar bien. Así lo nieguen todos. Entonces, se dicen las cosas acá suavecito, pero afuera sí conocemos la personalidad de todos. Solamente me aterra el hecho de colocar palabras porque estamos en la televisión y vamos a ser ejemplos de y la gente es como si le estuvieran repitiendo yo soy feliz, entonces la gente en la casa yo soy feliz, yo soy feliz, pero acá estás incitando a la guerra, no hagas eso. Entonces la gente él me está incitando a la guerra, caballero, es malo. Ey, yo lo conozco, es un padre de familia increíble como ningún padre que yo llegue a tener. Es un buen amigo, es un man tierno y lo están juzgando solamente por ser como es, porque todos están supremamente sensibles por el hecho de que dijo algo cuando la niña llegó. Ey, muchachos, no es el poder tampoco de la amistad, no quiere decir que también vamos a ser enemigos, pero ey, si yo no puedo hablar ni decir lo que pienso, nadie lo va a decir porque es que nadie más lo va a decir y se lo garantizo, saquen a caballero y acá nadie más va a pelear o va a hacer el contenido que hace él, que no deja de ser. Ahora me voy a ir por otro lado, Penélope, qué pena, está súper mal lo que hizo, lo que hizo Logan, no me parece el hecho de que cuando alguien va a pelear con caballero no los dejen discutir entre sí, sino que empiezan a opinar, empiezan a opinar por acá, por allá, por allá, porque saben que finalmente él es el que pelea, una cosa es discutir y pelear y cuando yo me peleé con Fredito nos gritamos inclusive yo estando en el villar y él allá porque donde yo me acerco eso se acaba fatal y uno como hombre tiene la sangre caliente, entonces él me va a tocar acá y yo no quiero que me toque y si le hago así yo no le estoy pegando, simplemente déjeme quieto y tranquilo que yo estoy alterado, entonces colocar palabras que no van es supremamente delicado porque afirmar que él está pegando, yo sé que es pegar, pero quitar a alguien que me esté incomodando en el momento también es muy distinto, buscar y incomodar el espacio personal, aunque él te diga que vaya, habla mejor de ti si no vas. Ahora, él, Hernán, por tratar de separarlos que me parece maravilloso, es lo que hay que hacer siempre, sale también incluido en la pelea porque le hicieron así porque lo quitaron y lo estrujaron, si está mal, caballero, no haga eso, que eso no se hace, pero Hernán, si usted está separando, ya después no alimente también el odio, como dicen ustedes, porque entonces eso está mal, muchachos, discutamos, no nos toquemos, no tolero para nada el hecho de que discutas con toda la gente, caballero, y lo siento, si me vas a odiar por eso, no estoy de acuerdo, tampoco tolero el hecho de que ustedes no sean capaces de tener sus propias discusiones y sus propias batallas, que la gente juzgue, finalmente la gente también está en la posición de decir lo que piensan, aunque no estén acá viviéndolo, pero yo no estoy de acuerdo ni con el uno ni con el otro. Pónganse de pie. Chau.